A lo largo del Libro de Mormón, los profetas repitieron la promesa del Señor de que Ley y su descendencia vivirían en una tierra de promisión, en el Nuevo Mundo. Esta promesa era parte de un convenio con Dios que dependía de su rectitud y fidelidad a los mandamientos del Señor. Debido a que el Libro de Mormón no especifica dónde estaba localizada la tierra de promisión, en el Nuevo Mundo, los lectores interesados han intentado responder preguntas acerca de esta tierra de promisión, basándose en las pistas textuales. Los líderes santos de los últimos días comprendieron que la tierra de promisión se extendía en todo el norte y el sur de América. Relacionado con ese concepto de la tierra de promisión están las lecturas que vinculan al convenio con la idea de Sion. Mientras que el uso de Sion se puede referir a un lugar específico, también puede tomar significado mucho más amplio de acuerdo con el contexto. Por ejemplo, el profeta José Smith declaró que todo el norte o sur de América es Sion. Él también enseñó que mientras que Sion consistía en todo el norte y el sur de América, también incluye cualquier lugar donde los santos se reúnen. El presidente S. Rathaf Benson de igual manera declaró que para los santos de los últimos días, la tierra de promisión y la tierra de Sion incluye todo el norte y el sur de América. Por lo que mientras que el libro de Mormón enseña que los lugares dentro o en partes del hemisferio occidental comprenden una tierra de promisión, para la descendencia de ley, las metas y las bendiciones de Sion también son universales y aplican a los hombres y mujeres en todas las tierras o países que hacen convenio de servir al Señor y hacer su voluntad. Podemos saber con seguridad que lo más importante sobre cualquier tierra de promisión es ser consciente de que la plenitud de las bendiciones del Señor llegan solamente con la diligencia de guardar los convenios sagrados, como lo hizo gráficamente para las personas en el libro de Mormón. Y ahora ya saben por qué.